Mirad chicos, los yogures de hoy los vamos a hacer con estos ingredientes Vamos a poner un litro de leche semidesnatada Vamos a poner 5 cucharadas de miel Y pondremos un yogur natural Acordaros lo que os digo siempre, natural y de la marca Activia Es el que mejor reacciona para hacer unos buenos yogures Pues venga, vamos a comenzar Empezamos poniendo el yogur en un cazo, bol, lo que tengáis Que sepáis que va a coger toda la cantidad de leche que vamos a poner Y del yogur, pues mira, vamos a poner el yogur Acordaros también lo que os digo siempre Que el yogur tenga la fecha de caducidad lo más tardía posible a cuando lo estamos haciendo Así los fermentos lácticos están mucho más vivos Y una vez que tenemos todo el yogur aquí dentro Lo vamos con unas varillas manuales a batir bien, bien, bien Que quede toda una crema bien fina Que no queden grumitos Mirad, ¿veis lo que os digo? Que es toda una cremita ¿Verdad que parece que no tenga importancia esto? Pues la tiene mucha para que quede un yogur Bien, bien, bien firme Ahora vamos a echar un poquito de leche Acordaros también que la leche ha de estar a temperatura ambiente Nada de nevera Así, un poquito, ¿vale? Del litro, mirad lo que he echado más o menos Y ahora vamos a poner las 5 cucharadas soperas que os he dicho de la miel Y la quinta Ponerlas así, bien colmadas, ¿vale? Porque ya sabéis que el yogur cuando está fermentando Se come todo el azúcar que le hayamos puesto antes Por eso los yogures son ácidos ¿Vale? Y ayudaros con algo para quitarlo de la cuchara Porque si no, no terminaréis nunca Ya sabéis que la miel se queda así, toda bien pegadita Vais añadiendo la leche y vais removiendo enérgicamente Bueno, y una vez que lo tenemos así todo bien integrado Vamos a pasar a rellenar los vasitos Vamos vertiéndolo así con cuidado Hasta que los tengamos todos llenos Vamos terminándolos de rellenar así todos bien Vale, y ahora los vamos a ir poniendo sin las tapaderas Acordaros Dentro de la yogurtera Y una vez que los tenemos todos dentro Ponemos la tapadera de la yogurtera Le damos al botón de encendido Vale, y ahora los tenemos que dejar aquí Entre 8 o 9 horas No los dejéis más o os quedarán muy líquidos Y luego cuando terminen de pasar las 8 o 9 horas Los pondremos 4 horas mínimo Dentro de la nevera o el frigo Consejos Lo que digo siempre Porque hay gente que me está preguntando Que se le separa El líquido le queda abajo Y el yogur le queda arriba La yogurtera no puede estar en ningún sitio Que tenga vibraciones Ni que esté al lado de una fuente de calor Vale No se puede mover del sitio En las 8 o 9 horas que lo tenemos fermentando No puede moverse del sitio Y luego en caliente Se le ponen las tapaderas individuales Y directamente a la nevera No hay que cortar el proceso de fermentación Vale Pues venga Estos son unos pequeñitos trucos Espero que os quede muy bien Luego cuando lo saque de la nevera Os enseño el resultado Mirad chicos Los acabo de sacar de la nevera Y mirad Que pintaza que tienen Estos yogures Mirad Sólidos A tope Vale Y echan una olorcita A miel tan rica Pero tan rica A ver mirad Vamos a mirar la textura Increíble Mirad Firme Cremoso Buenísimo chicos No es lo mismo Hacer un yogur Y luego ponerle miel Que la miel ya está incorporada Dentro del yogur Es que no se parece en nada Cuando lo hagáis Ya me lo diréis en los comentarios Y veréis como tengo razón Bueno Espero que lo hagáis un montón de veces Y que os guste un montón Un saludo chicos Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!